Space Channel 5, Part 2. Por supuesto, estamos jugando la parte 2 antes que la 1, porque la 1 no está en Steam. ¿Es ese DJ Street Fighter? ¿Puedo contar los píxeles? ¡Oh, no! ¡Los malos! ¡Oh, no! ¡El malo! ¡Venga, a bailar, pringados! Sí, el plot es que les obligan a bailar. Este señor de aquí está obligando a toda la galaxia a bailar. ¿Crees que si esto pasara en el día de hoy les obligaría a hacer un baile de TikTok? Estarían haciendo el floss todos. ¡Priki! ¡Priki! Ah, sí, por cierto, el contexto que necesitáis es que Ulala es una reportera del Canal 5. Ya está. ¿Hatsune Miku dice en el chat? Ay, sí, no os he explicado de qué va el gameplay, pero que sepáis que el gameplay es completamente intenso, ¿vale? Vamos a tener que hacer muchas cosas muy difíciles, como por ejemplo... Es como Simón dice, pero en crack, ¿sabes? Supongo. Pulsa dos teclas. Friday Night Funkin 2023. Tengo miedo de fallar aquí, ¿vale? En plan, es fácil, pero el juego a veces se come inputs. Si fallas es culpa de comerse inputs, tranquilo. Claramente, ¿eh? Por supuesto, lo que hacemos es salvar a la gente, y la gente que salvamos, que está bien interesada por el baile, ahora está bien interesada por nuestro desfile. En plan, parece que están libres, pero no, está bajo nuestro control. Vale, menos mal, o sea, no tienen escapatorio, ¿no? Claro, claro, o sea, solo estás moviendo la esclavitud. ¿Qué cojones? Esto ya no va de bailar. Exacto, ahora matamos marcianos. Creo que el término marcianos es racialmente insensible. Si falla una de estas, no los rescato, se quedan fuera, para siempre. Es importante acertar todas. ¿Por qué tiene la bandera de Japón? En el futuro sigue existiendo el concepto de países dentro de... Eso que es decir, el concepto de Japón. Solo existe Japón. Anyways, hemos capturado a todo el mundo, es decir, rescatado a todo el mundo. ¿Referencia a Mongos, ahora que lo pienso? Dice en el chat que sería muy sencillo coger el arma que carga y desvivir al malo y ya. ¿Desvivir? Estamos yendo por ahí ahora, vean. O... ¡Tipos! Ya está, eso gana la batalla. Buah, está viniendo al suelo, está en shambles. El up, down, right, y tú a lo... ¡Chu, chu, 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 chu! Y el tío, tío, what the fuck? ¡Dap! Ha dadeado, tío. Ha dadeado, ha dadeado. ¡Oy, oy, oy! ¡Ey, yo! La verdad es que ya se impone, ¿eh? Ahora entiendo por qué High School Musical era tan intenso. Son Android, sí, la verdad. Buah, ahora que lo dices no puedo desverlo. ¡Perfect! ¡Madre mía! Aniquilado, ¿eh? ¿Está prohibido decir en Twitch que está sirviendo, coño? Porque, en plan, literalmente no hay mejor manera de decirlo. Es literalmente lo que está pasando. Mira a los robots, tío. Los has dejado, ¿sabes? A lo... ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, de las que! Eh, mirad, es el presidente PIS. ¿Dispensi? Se llama el presidente P.A.C. Ah, sí. Se llama el presidente PIS. Su gimmick es que se sabe cantar, pero que no lo dejamos. Yo también estoy fornudando sin parar, pobrecito. ¡Bum, bum, bum, bum! Los niños que estaban simplemente de excursión, ahora están bailando. Trae esos instrumentos, joder. Yo cuando soy un estudiante en un colegio de Estados Unidos... Dice Iraiz, estas sí que son las noticias que me gustan. El profe, que no puede detener la fiebre. ¡Están twerking, están twerking el robot! Es verdad. Ridek, ¿puedes pulsar botones para que te sube la audiencia? ¡Ula, la disparando a un niño! No te preocupes, tío. ¡He fallado la piedra! ¡No, bugre! You tripping, eh. Es verdad que así las noticias también las vería yo. Yo vería las noticias y esta fuera la reportera, este fuera el programa y... La meteron a acompañar a todas partes, aunque esto esté infestado de bichos malos y de plantas mortíferas, nos lo llevamos a todos. Con bailongos, tío. Hasta a los niños, está en peligro. Estás bailando, eres inmortado. ¡Oh, Dios mío, es Pudding! Me fascina cómo no hay ningún tipo de sorpresa en la cara de Ulala. Bueno, es 2002, ¿vale? Es difícil las expresiones faciales. Era una Dreamcast, además. Yo cuando no oigo Chú. Muy fan, genuinamente, de la guitarra. Boing. Vale. Ya está. ¡I quit! Adiós. ¡I quit! ¡Hala! ¡Adiós! Dejo el trabajo, que le den por el culo a esto. La gente encendió la tele viendo este programa diciendo, ¿qué está pasando? Esta señora no estaba saliendo a la galaxia, porque está haciendo un duelo de guitarras. Perdí un duelo de guitarras, no valgo el para la reportera. Esa señora cuanta tipo se llevaba ahí abajo. Todo el mundo. Venga, 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 venga. ¡Viene con pollos! Los ornitólogos. ¡Bumba, bumba! ¡Uh, throw it down, throw it down! La verdad. Madre mía, ¿cómo he hecho eso? Oye, ¿dónde están los niños de antes? Ahí atrás. Ahí ha aparecido, de repente. Ok, momento boss fight. Plantera. ¡Qué guapo el Terraria, tío! Ah, sí, esto está bugueado. En plan, esto cae el doble de rápido. Imaginaos que no le está dando a Uwala. Maravilloso, esto es lo que pasa cuando no usas el delta time. Esto también está bugueado. ¡Es increíble! Es que esto es mejor que si no estuviera bugueado. ¡No, la cámara! ¡Mira, tentáculos! ¡No! ¡No hace falta! A ver, hay un momento en el que puedes decir basta. ¡Pompiri! ¡Pompiri! Basado, diseño increíble. Está muy potente que el bicho tenga la cara uvo. ¿Eso era el Omnitrix? Atrás, atrás, es el Omnitrix. ¡Pum! ¡Bumba! Tío, ni siquiera le ha disparado. Lo ha uneado. O sea, se lo ha destrozado en la pista de baile. Lo ha humillado. Completamente. Y ahora hemos acertado por fin al presidente Peace. Eso quiere decir que puede cantar. La pose que estaba haciendo antes. Me ha agradado mucho la canción. ¿Sabes por qué, Kerus? ¿Por copyright? ¡No! Porque lo van a capturar otra vez. El Among Us. Sí, al Among Us. Mejor el Among Us. Las sus noticias. ¡Pudin! 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 La animación más rápida posible. La he hecho ahí. La has flipado a lo... ¡Qué te jodan! ¡Hostia, la poli! Has visto todo el mundo yendo de la Space Police, pero nosotros no tenemos miedo de la Space Police. La pliega. Nos encanta que... El primer instinto de la policía sea disparar bombas. Sí. Hay un chiste esperando ocurrir, pero... ¡Ojo que salen! ¡Ahí están! ¡Son ellas! ¡La Space Police! ¡Qué guapo está el cowboy vivo! ¡Madre mía, cómo han hecho eso! ¡Ahí va todo el dinero público a la policía! ¡Ojo! Nois va duro, ¿eh? Me encanta que Nois haga redobles. En plan... Lo hace mejor. Está... Está flexeando, ¿eh? Sí. ¡Ojo! ¿Por qué está pasando esto? Pues no sé. Ya sabéis, chicos, cuando os caza la policía, tenéis que retarles a un reto de... De batería. Solo sacan las baterías cuando es una persona blanca. Ah, claro. Ese es el secreto. Y lo mejor de todo es que después de vencerles en duelo, no siguen disparando. No, tío. Han perdido. Eso es de beta. Esto seguro que ocurre en algún capítulo de Brooklyn Nine-Nine. Esto seguro que ocurre en alguna calle de Brooklyn. Ok, momento importante. Por favor, prestar atención. ¡Es Michael Jackson! Sí. Es literalmente Michael Jackson doblado por Michael Jackson. Space Michael. Tengo la boca abierta. Pues espérate, que va a ser un personaje relevante. ¡Las noticias normales! ¿Es hora de las noticias? ¡Guau! ¡Guau! ¡Va a doy un min guau! Yo cuando soy unos robots y ataco al ritmo de la música, yo creo que no saldrá mal. ¡Hostia! ¡Madre mía, con un ala! ¡El pari, eh! ¡Hostia! ¡No! Primera baja. ¡It's just fucked up, eh! ¿The cheerleaders? ¡Animando sin ganas! Vale, so far so good. ¡What have you been shooting! ¡Shooting! ¡Space Michael! ¡Space Michael! ¡Get out of here, Gilala! ¡This is a trap! Me hace mucha gracia que esté doblado por Michael Jackson. ¡Qué loco lo de Michael Jackson! ¿Cómo cojones no seguimos este juego más bombos solo por tener a Michael? Porque Dreamcast. ¡Venga! ¡Atentos a los movimientos de esta gente! ¡Venga, venga! ¡Ha hecho rai, ¿verdad? Estoy muy seguro de que esto es tan joyless. ¡Ah! ¡No! ¡Atentos a los bailes, por favor! Porque claramente tenemos que superar a Michael con este baile. ¡Están haciendo el floss! ¡Mira, mira, mira! ¡Están quiteando el Gritty! ¡Están quiteando el Gritty! ¡Griddy, Gritty! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Tenemos a Space Michael en nuestro equipo! ¡No lo puedo creer! Sí, esto es completamente real. En plan, ¿esto es un videojuego? ¿No es un mod? Esto era oficial. Y Michael accedió a esto. En plan, ¿esto es oficial? Acaba de decir que es de Big Daddy. ¡Joder mío! ¿Es el presidente Peace? ¡Otra vez! Y luego... ¡Ese! No podemos decir shoot en internet. ¿Te ha quedado claro? Chiste de tramo corriendo, ¿eh? Lo tengo tan fácil para disparar al presidente. Ella no fallaría. ¡Oltron! ¡Oh boy! ¡Ha evolucionado, ha evolucionado! ¡Purch el Rey! ¡Claro, hay que cantar! Pero tenemos al aliado perfecto para esto. Ya sabéis, hemos tenido la guitarra, la batería, y ahora esto. Michael. El Michael. Me encanta que esto sea una realidad. Los 2000 fueron curiosos. De maneras muy curiosas, sí. Hoy día de pasar esto lo harían con, no sé, Taylor Swift. Con Rosalía, tío. Con Rosalía aún. Sería increíble, ¿eh? Traa, traa. Fallar eso creo que te reinicia el stage. En plan, no puedes fallar esto. Si no, no rescatarías al presidente Piss. De hecho, has fallado. De hecho, te lo ha devuelto. ¡Oh, no! Va a morir. No es el momento para decir down, Fuse. Bueno, chicos, primera muerte. Bueno, segunda. Pero, por supuesto, estamos dentro de la estrella de la muerte. Tenemos que escapar. Claro, tenemos que bailar para ir más rápido. No parece muy seguro ir ahí subido y bailar, la verdad. Es la única manera, Karu. Ahora viene el momento dramático en el que nos movemos cuatro tercios porque va a estallar lo que sea que sea eso. Con Fuse dentro. Space Channel 5. No puedo creer en que Fuse esté puto muerto, tío. ¿Qué le han hecho a Moro? Noticias no more. Ok, esto va duro. Uh, el temazo. Se viene. Está lleno de bangers este episodio. Ahí está. ¿Ahí está? Está vivo. Esto es lo que llamamos en mi tierra relleno, la verdad. No hay razón por la que tengamos que bailar a la pared. ¿El temazo? Mientras tanto, Ulala and Friends bailando. Mientras tendría que tener cuidado. ¿A por ellos? Ha dicho eso, sí. Banda robótica, Los Shadows. Y por supuesto, nosotros tenemos todos los instrumentos. Ya sabéis, la batería, la guitarra, Michael y Moro. El plato que tiene Ulala se me hace rarísimo. Espera, ¿te estabas metiendo con el piano de Ulala? Madreísima. Ah, el piano de Ulala es la polla. El piano de Ulala es genial. Madre mía. La guitarra de Pudding es Trans Rides, tío. Vale. Al menos nos ha fallado la parte importante. Sí, porque por supuesto el plot aquí que el malo no es realmente malo. Está siendo utilizado. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es, chicos? No lo sé. Siente como un capítulo de Dizzy Town. Tiene la energía, ¿eh? Ahí está. Lo hemos recuperado. Ha pasado de Shadow a Jaguar. Está ahí. La ballesta del ritmo. ¿Por qué se llama ballesta? No lo sé. Tira de este. Todo el mundo ahí sosteniendo un micro, aunque no tengan un micro. Y dando un pasito de baile. ¿Atentos a este plano de dos segundos? Completamente necesario. Madre mía. Sirviendo a coño, ¿eh? Por... Sirviendo a coño, por real. A ver, asumo que la estática de fondo es el público, pero podría haber acelerado un poco más. La verdad. No vamos a decir nada sobre eso. No vamos a decir nada sobre eso. Un invisible wall. Nosotros no nos hemos preocupado de inventarnos una razón por plot. Oh, el diseño. Oh my god. La pared invisible es la ansiedad que genera ese outfit, tío. Es como, ¿cómo te vas a subir al mismo escenario? Oh... Nah, la t-post aquí no funcionaba, lo siento. Ah, sí, me había olvidado. Otra vez. El presidente Piss. Potente. Ah, completamente quieto. Está muerto ahí dentro, lo sabéis. No se estábamos viendo. Por supuesto, todo anime tiene que acabar con una batalla de mechas. Dance Dimension X. Dance Dimension X. Holy shit. A usted su cosa dice... Domain Expansion. Anyways, esto estaba hecho para que te metiera una paliza, by the way. Bueno, chicos, Ulala ha muerto. Créditos, por favor. Ulala. ¿Cómo? Ulala, ¿qué cojones estás haciendo? Está en su propia Dimension. Que baile así con los ojos cerrados es un poco raro. Está feeling it, tío. ¿Me estás diciendo que la policía es más amiga que Space Michael? ¿Dónde está Space Michael? Ahí está. Ahí está. De fondo. Michael no se me decía estar de fondo. Hulala ha llegado tarde, eh. Ya ha disparado. Super Saiyan. Entra Super Saiyan. Por supuesto, nos ponemos en modo Super Saiyan. Simplemente los golpeamos. Ulala se acordó del parry. Venga. Sí, porque... Ahí está. El presidente Peace. Otra vez. Y con eso, se queda por los suelos. Ok, momento cuatro tercios. Sabes que se va a poner serio la cosa. Claramente la Dreamcast no hubiera podido con tantos modelos. ¡Es Fuse! Ha muerto. Aparentemente no ha muerto for some fucking reason. Ok, este Quick Time Event es súper importante en medio de la cinemática, ¿vale? Solo quiero que sepáis que la primera vez que jugué a esto, fallé este Quick Time Event y murieron miles de personas. Y tuve que reiniciar el stage entero. ¡Hala! Ok, Team Rocket. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!